Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí de vacaciones en Quintero, en la región de Valparaíso, quinta región de Chile obviamente, les traigo las primeras imágenes del Red Bull RB12. Bueno, como ustedes saben, la marca austríaca, o sea, la escudería austríaca de las bebidas energéticas, el pasado miércoles en Londres ha presentado su nuevo RB12 con el que disputarán esta temporada 2016 que parte el 20 de marzo en Australia y como sabemos, como sabemos, les reitero que fue la presentación, este miércoles fue la presentación de su nuevo monoplaza, el RB12 y como sabemos, no usará motores Renault este año, pero usará motores Tachoyer que es una marca suiza de relojes, de relojes de lujo y además es su nuevo sponsor, su nuevo patrocinador y es por eso que ahora les voy a mostrar a continuación las primeras imágenes del nuevo monoplaza de la escudería cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 y como sabemos, sus pilotos seguirán siendo los mismos del año pasado, es decir, el australiano Daniel Richardo y el ruso Daniel Viat. Bueno, aquí podemos ver una imagen, como sabemos, ya no luce el logo de Infinity porque como sabemos, se acabó su patrocinio con Infinity debido a su quiebre con Renault y entonces el logo de Infinity que lo ponían en los tomas de aire laterales fue sustituido por el logo de Red Bull y como sabemos, el color es ahora un azul mate medio morado, medio moradoso y aquí podemos ver una foto aquí podemos ver otra con el número 3 de Daniel Richardo el logo de Puma obviamente porque es el otro patrocinador nuevo que tiene la escudería austriaca aquí en este caso el auto completo siendo mostrado y aquí otra imagen de Red Bull junto con la marca de ropa deportiva Puma que como sabemos, yo ya les dije, Puma es el nuevo patrocinador es otro de los patrocinadores nuevos que trae Red Bull este año junto con Tag Heuer eso se supone que es un show de presentación que hicieron antes de mostrar el nuevo Monoplaza y ahí están trayendo el Monoplaza al escenario con otros artistas en el show haciendo el show y aquí traen el auto hacia el escenario aquí podemos ver por ejemplo otra imagen del Red Bull le reitero que Infinity ya no patrocina a Red Bull y además por eso se sustituyó el logo de Infinity por el logo de Red Bull como ustedes pueden ver y ahí pueden ver que ahí dice claramente Tag Heuer que no solamente es su patrocinador también es su nuevo proveedor de motores aquí podemos ver que están mostrando el auto con luces obviamente ahí están hay otra imagen de presentación del automóvil podemos ver ahí a todo el equipo reunido y también con los pilotos los dos pilotos titulares que son obviamente yo ya les mencioné Daniel Richardo y Daniel Viatt aquí podemos ver por ejemplo a Richardo junto con su nuevo Monoplaza 2016 ahí otra imagen ahí vista desde el lado derecho ahí está Richardo obviamente posando con el RB12 y ahí unas luces mostrando el nuevo Monoplaza del equipo Red Bull y bueno voy a dejar los comentarios abiertos para que opinen para que opinen sobre acerca de las imágenes y bueno espero sus opiniones en este video sobre las imágenes que les he mostrado y con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao no olviden suscribirse